Y si hubo formas de vida prácticamente desaparecidas, hay costumbres imperturbables en el tiempo. Una de ellas es la romería de Santa Orosia, que asciende por un insólito camino. El itinerario para llegar a Santa Orosia parte de Llebra de Basa. Del pueblo sale una pista a la izquierda que pasa por la ermita de cruces. El camino comienza a ganar altura, atraviesa la ermita de las arrodillas y atraviesa una zona de conglomerados cortados en caída vertical. Se pasa por las ermitas de San Blas y Santa Bárbara y finalmente se llega a la de Santa Orosia. Todos los años, el día 25 de junio, sube desde Llebra de Basa, por este precioso camino, la romería de Santa Orosia. Mucho más allá de su significado religioso, se esconden antiguos cultos paganos a la naturaleza, a la montaña, al agua y las fuentes, a los bosques en definitiva. La ermita se encuentra a una altitud de 1.560 metros, en medio de una planicie. Se construyó en el siglo XVII, muy cerca de una singular fuente, en la que según la tradición, fue martirizada la santa. Desde la propia ermita se contempla un paisaje sobrecogedor. La punta que rompe el horizonte por encima del resto es el pico Oturia, con 1921 metros. ¡Gracias! ¡Gracias!